Empieza. Pon los pies paralelos mejor. Andrés, ¿qué es la parte teórica? Ahora lo mido después, pero un segundo. Vale. Venga. Bien. La otra. Sigue, sigue con esa. Pararon. Vale. Hazlo con las tres. Vale, está bien, ¿eh? Está bien, África. Sí, sí. ¿Lo repite? No, no, está bien, está bien. No te preocupes.